Se puede lograr, todas las vidas podemos cambiar, y en esta no hay que luchar, se ha volvido a la esperanza, y en lo libre de que si es posible, el desarrollo no se creería de hoy. Esta fue una pincelada del Festival Estudiantil de las Artes que se desarrolló en el Liceo Jerusalén Aeropuerto en Pérez Celedón. Un centenar de estudiantes participaron en las diversas categorías que forman parte de esta etapa institucional. Algunas de las disciplinas que participaron fueron esculturas, dibujo, pintura, solista vocal, mascarada, banda de garaje y ensamble de flauta. Vamos a contarles que hoy se llevó a cabo la etapa institucional del Festival Estudiantil de las Artes en nuestro Liceo Jerusalén Aeropuerto, con la participación de más de 100 estudiantes en las diferentes especialidades artísticas que este festival comprende. Es un espacio para la convivencia, es un espacio para la educación integral de nuestros estudiantes, el cual debemos apoyar. Estos espacios son gracias al Ministerio de Educación Pública que nos brinda la oportunidad para el desarrollo integral de estos muchachos. Muchas gracias. De esta etapa institucional se sacan representantes para participar en la final circuital del Festival Estudiantil de las Artes en Pérez Celedón en este 2018.